Chorizo, burrito, yo te quiero, mis labios te piensas, claro que si Que paso, dígame, burrito, sabroso, calientito No quiero chorizo, yo quiero burrito Chorizo tan pequeño, burrito, es muy largo Lo siento, pero yo no puedo olvidarte Te quiero, mis labios te piensas, claro que si Te mamo así, te mamo así Uno, dos, burrito No quiero chorizo, yo quiero burrito Tres, cuatro, burrito Una más, una más, una más, una más, por favor Te quiero, mis labios te piensas, claro que si Burrito, besame Burrito, besame Burrito Burrito, besame Burrito, besame Burrito Ay, 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 ay Estoy buscando a su jugo es cremoso Sabroso y dulce, estoy Perdido sin ti Sopa, tortilla, pajita, chuleta No me importa, te quiero, claro que sí Te mamo así, te mamo así Uno, dos, burrito No quiero chorizo y quiero burrito Tres, cuatro, burrito Una más, una más, una más, una más, por favor Te quiero, mi labio te piensa, claro que sí Burrito, besame Burrito, besame Burrito Ay, 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 ay Burrito, besame Burrito, besame Burrito Ay, 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 ay I like burrito, it's very big It make me happy, cause I'm a big I like burrito, it's very big It make me happy, cause I'm a big Burrito I like burrito, besame Burrito, besame Burrito Ay, 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 ay Burrito Uno, dos, tre, cuatro I like burrito, it's very big Burrito Burrito Come on Burrito No 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 ¡Gracias!